En el ojo del huracán se encuentran seis agentes del departamento del Sheriff de Los Ángeles, todo después de que se revelara un video donde aparecen dándole tremenda golpiza a un recluso de la cárcel del condado. Jorge Miramontes nos tiene estas imágenes y la respuesta de las autoridades ante este nuevo escándalo. Esa paliza donde se observa a dos alguaciles sometiendo a golpes al recluso Jesús Sotojara de 33 años y la llegada de otros cuatro uniformados que también son captados lanzando puñetazos, tienen el ojo del huracán al departamento del Sheriff. Las imágenes captadas el 3 de julio por una cámara de seguridad de la cárcel del condado fueron reveladas por la firma de abogados Romero y asociados, quienes aseguran que en el video se observa a Sotojara cooperando con un alguacil y como repentinamente es agredido por cada uno de los seis uniformados. El jefe del alguacil no concedió entrevista por tratarse de un caso bajo litigio, pero mediante un comunicado de prensa aclaró que el video proporcionado por los abogados no abarca todo el incidente. Previo al contacto con los agentes, el señor Sotojara estuvo involucrado en una discusión con otro recluso y se había quitado la camisa para pelear con el otro recluso. A raíz de la golpiza, el abogado de Sotojara declaró que su cliente necesita tratamiento médico por lesiones en la espalda, la cabeza y el ojo izquierdo. Según el alguacil, entre los cargos que se le habían imputado al sospechoso se encuentran posesión de sustancias controladas mientras estaba armado con un arma cargada, posesión de arma de fuego por un convicto de felonía, posesión de arma de fuego sin número de serie y obstrucción a la autoridad. Según la oficina del sheriff, el abogado que representa al recluso que fue sometido con uso de fuerza solo presentó un fragmento de los hechos, añadiendo que la cárcel cuenta con varias cámaras que captaron todo lo ocurrido, imágenes que ya están siendo revisadas por la oficina del inspector general y también serán parte de la defensa del departamento del alguacil. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Y precisamente los abogados que están representando al recluso Soto Jara alegan que los alguaciles violaron los derechos civiles de su cliente.